y hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo que si es completamente express porque directamente he encontrado una nueva herramienta un nuevo programa para llevar a cabo esta clase de bloqueos que son en dispositivos ios de dispositivos iphone así es que prácticamente saltar todas clases de bloqueos de una manera fácil completamente sencilla con un nuevo software que es todo en uno estoy hablando nada más y nada menos que de bote si hay de lo que estarás observando lo que directamente nos permite llevar a cabo el salto de bloqueo de toda clase prácticamente de toda clase de restricciones así es que sin duda contra sencillos pasos lo podemos realizar de una manera completamente fiable así es que te voy a estar dejando este programa abajo ahí en la descripción y directamente ya lo tengo porque nos vamos a ir al grano y derecho están observando que lo tengo ahí porque estaré compartiendo también pantalla esta clase de bloqueos completamente habitual donde tienes hay dificultad por ejemplo que has olvidado la que es la contraseña o directamente llámese que también puedes ahí tener no tener acceso a lo que es la pantalla porque hay un crasheo en el sistema toda clase de dificultades lo puede resolver water si hay de luca así es que enlaces abajo descripción y directamente pues nos vamos a la sección de desbloquear con el aire de apple que puede ser o bien está o desbloquear el tiempo de pantalla o desbloquear la contraseña de pantalla en el dispositivo que para efectos este vídeo voy a estar accediendo a esta desbloquear contraseña de pantalla prácticamente es en efecto en el que no tenemos acceso a lo que el dispositivo porque el código pues no nos da nos da un crasheo ahí así es que le podemos dar ahí en iniciar hay que conectar el dispositivo así es que hay que que lo directamente lo reconozca vamos a estar ahí conectándolo vamos a estar ahí observando que podemos descargar el último firmware correspondiente en obviamente relación a lo que es el iphone pero también podemos hacer uso de que podemos seleccionar lo que es el paquete del firmware en mi caso siempre cuento con paquetes de firmware pues prácticamente para llevar a cabo esta clase de procesos y si tengo lo que es un firmware comienza la extracción del firmware aunque puedes descargarte el ipc w de cualquier servidor o directamente desde el propio programa aunque te va a demorar algo esto va a depender de la conexión a internet ok ya tenemos el dispositivo en modo dfu así es que podemos observar que directamente ya podemos hacer uso de esto porque le podemos dar aquí que prácticamente son 6 ceros los que debemos establecer los hay 3 4 5 y 6 para esta manera darle aquí en desbloquear de esta manera comienza a remover el bloqueo de pantalla así es que es importante que este proceso puede demorar inclusive hasta 10 minutos así es que vamos a esperar a que finalice este proceso y recordarte que toda esta clase de programas siempre de los comparto obviamente con mucho cariño pero también con mucha dedicación y es importante que le des like a este vídeo pero sobre todo que si quieres observar un poco más acerca de puntos de vista siempre te dejo más información en descripción y también en el comentario fijado así es que vamos a esperar a que finalice este proceso vale ya después de haber esperado unos momentos prácticamente 10 minutos el desbloqueo ya está completado ahora sí ya lo que nos queda sería prácticamente iniciar todo el proceso ya desde el dispositivo hay estar colocando nuevamente nuestra configuración nuestro apple id y prácticamente el dispositivo se encontrará de una forma completamente fiable accediendo a todo el sistema así es que proceso que ya directamente pues ya tenemos acá ya nuevamente regresamos acá en el apartado pero ya todo el proceso lo llevamos desde el propio dispositivo de una forma rápida y completamente sencilla así es que nada te voy a estar dejando este programa abajo en la descripción y finalmente con este tutorial que espero que haya sido completamente express el botes y aire lo recuerda que puedes utilizarlo para desbloquear para partir de por ejemplo un atasco en el aire de apple desbloqueo de contraseña de pantalla también el tiempo de uso y gestión de dispositivos móviles en dispositivos aires así es que me despido nos veremos hasta la próxima más de todos fuera y sal un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.